Hola mis corazones, esperamos que se encuentren fenomenal. Para vosotras es una gran bendición tenerte aquí. Para vosotros no nos conocen, yo soy Unaika. Y yo, Unais. Y seamos bienvenidos a Corazones Gemelos. Mis corazones, en el video de hoy estaremos seleccionando a la razón por la que México es el país más querido del mundo. Así es, estamos ansiosos de ver este video porque el título está súper bonito. ¿A quién no le gustaría que quieran a su país? Entonces vamos a ver cuáles son esas razones que tiene el mundo para querer a México. Y para querer a México al igual que como nosotras. Entonces estamos ansiosos ya por ver el video. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. A continuación, te presento la razón. Ahora Cuba está ahí. Más querido del mundo. Claramente. La recopilación de las ayudas humanitarias que ha ofrecido México al mundo. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal. Activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. México ha sido reconocido a nivel internacional por su gran presteza al ayudar a otros cuando más lo necesitan. Esta es la que fue el desfile militar que no podíamos ver completo. Necesitas con México por su gran ayuda. Número 1. Haití. El país caribeño ha sufrido los más grandes embates de catástrofes. Ay, sí, mi vida. Una de las más comunes ha sido el sismo que ha azotado a esta región del mundo. Y en la que México siempre se ha hecho presente con ayuda para todos. Qué bien. Al igual que con Cuba. Aprecia mucho a México y a los mexicanos. Ayuda humanitaria que también llega de México. Hasta el momento, el gobierno mexicano ha enviado 19 toneladas de víveres e insumos de emergencia a Haití. 15.4 toneladas fueron trasladadas en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Número 2. Chile, el país hermano de México. Ya que ha mostrado solidaridad mutuamente cuando ambas lo requieren. Sin dilación, México siempre se ha hecho presente cuando la nación sudamericana sufre alguna catástrofe. La más reciente fue en el año 2010 cuando hubo un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter sacudió a la hermosa patria chilena. Desde entonces y tiempo muy atrás, México y Chile han desarrollado. Ay que bien, México siempre ayudando a todos. Es que en eso, es que se deben basar las relaciones. Señora, para que tanta guerra y tantos problemas. Esto es lo que hay que hacer. Y de medio centenar de bomberos mexicanos. Número 3. Los Estados Unidos de América. El país más poderoso del mundo. Si tiene un país favorito, este sin duda sería México. Y aunque a lo largo de la historia han tenido conflictos militares, hoy en día gozan de una gran amistad. De ahí que el país preferido por los turistas estadounidenses. Claro, son vecinos. Qué bueno. México ha sido el único país que ha pasado la frontera estadounidense con personal de las Fuerzas Armadas. Con ayuda humanitaria. Ante los desastres que ha azotado a la gran potencia mundial. Sin duda, han sido hechos históricos por tal hazaña. Ay que bien. Y lazos de cooperación entre ambas naciones que pueden ocurrir hechos como los que te presento a continuación. Un equipo de voluntarios de la Cruz Roja Mexicana viaja a la ciudad de Houston para proporcionar ayuda humanitaria a los afectados por el huracán. Ay que bien. De Texas, Greg Abbott ha aceptado la cooperación del gobierno mexicano. Unos 30 mil damnificados siguen fuera de sus centenares de refugios. Número 4. Cuba. Cuba. Mi favorito y este es México. De hecho, durante el primer imperio mexicano, este país pidió ser anexado a la reciente patria mexicana. Por hechos históricos, esto nunca sucedió. Pero México siempre ha mostrado una gran mano amiga a este país. Eso sí es verdad. En el video, en el canal tenemos un video de la ayuda de México a Cuba. Y de los otros países también. México fue durante este año enviando toneladas de comida y medicinas ante la situación que azota el mundo. Aquí en Cuba se documentó todo. Este viernes arribó al puerto de La Habana un buque de la armada mexicana con más de 600 toneladas de alimentos. Oye, me acuerdo como si fuera ahora. Y los vínculos como parte de un donativo de México a Cuba para ayudar a la isla en medio de la crisis y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Este es el primero de varios envíos de ayuda humanitaria. 5. Perú Otro país con el que México goza de muy grandes relaciones y es que... Hay una lista larga de países. Mexicana, a lo largo de la historia, estas naciones han fortalecido sus lazos de amistad. Y sin duda, Perú estará eternamente agradecido con México, ya que este ha mostrado su solidaridad con el gran pueblo peruano. La más reciente, en el año 2017, cuando el fenómeno natural, con el nombre de El Niño, azotó al gran país de Perú. Fuimos el primer país en mostrar su solidaridad con nuestra hermana. Esto tiene que servir de ejemplo. Ha llegado ayuda. Para motivar a más personas que otros países a hacerlo mismo. La comunidad internacional sigue apoyando a Perú para enfrentar la catástrofe natural que afecta a esta nación sudamericana desde hace un mes. México se sumó también a esta campaña de solidaridad internacional. La madrugada de este miércoles, arribó a Lima un avión de la Policía Federal Mexicana, con un equipo de expertos en rescate, enfermeras y médicos cirujanos, para ayudar a los... ¡Hola, médicos! Guatemala, nuestro vecino del sur, también ha recibido ayuda a México. Y al igual que en Perú, hemos sido el primer país en responder ante las catástrofes que han azotado a nuestro querido Guatemala. La más reciente fue en este año con el envío de insumos médicos. ¡Ay, qué bonito! La situación que vive el mundo. ¡Ay, qué linda! Víveres y ropa. Todavía muchos damnificados allá en Centroamérica. ¡Qué bonito que entre nosotros América Latina se ayuden! Porque de verdad la pandemia yo creo que afectó a todos los países, desde el más rico al más pobre, a todos. Ahora va a estar enviando ayuda humanitaria a estos víveres. Número 7. Honduras. Aunque tenemos una gran rivalidad en el fútbol, México y Honduras tienen una gran relación de amistad. Y es que este país centroamericano se ha visto ante el embate de grandes catástrofes. Y México siempre ha estado ahí para apoyarlo y brindarle una mano amiga. La más reciente fue con un cargamento con suministros médicos para afrontar la situación, así como toneladas de alimentos para toda la sociedad hondureña. Ocasionados por el paso de diversos fenómenos meteorológicos por Centroamérica, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante un puente aéreo internacional, trasladando a dos toneladas de ayuda humanitaria. Estamos hablando señales de cantidades. Cantidades de cargamento. Exactamente. Número 8. Que no estar lo que sobra, sino lo que tenemos. En eso consiste. En esta gran nación, con ayuda profesional para ayudar a damnificados por el sismo que azotó a este país, fuimos el primer país del continente en mostrar solidaridad a los ecuatorianos. Y recientemente México le donó 50 mil dólares como muestra de hermandad para que enfrente la actual situación que viene. ¡Qué bien! Ayuda a Ecuador para trabajar en las labores de rescate tras el terremoto que azotó al país sudamericano. La comitiva está integrada por 114 elementos y va encabezada. Rusia, la gran Rusia. Ay, hasta Rusia, las potencias, México, no importa, lo ha ayudado también. Que dejó a millones de rusos sin hogar y alimentos. México fue el primer país del hemisferio occidental en enviar toneladas de alimentos para que enfrentaran la hambruna que les azotaba. Ay, guay, para que veas de lo que uno se entera. Desde la historia México ya está ayudando. La desintegración de la URSS. Sin duda siempre habrá aprecio mutuo entre ambas naciones que por hechos históricos y físicos están separados por muchos kilómetros, pero que existe un gran respeto mutuo. Sin lugar a dudas, México siempre ha sobresalido del mundo por su gran cultura y acogimiento al extranjero. Pero más allá de eso, México ha sido una gran nación solidaria con muchas naciones del orbe, de ahí que se ha considerado por muchos como el país más querido del mundo. Esto ha sido una pequeña recopilación de los países a los que México ha ayudado. Si tú conoces a otros, coméntalos en la caja de los comentarios. Y también déjame saber tu opinión. Estaré leyendo todos los comentarios. Y no siendo más. México ha dejado su huella, yo creo que en casi todos los países. Encuentras como alejandro.z-epol a través de aquí puedes tener un contacto directo conmigo. Contesto a todos los mensajes de ustedes. También en las cuentas oficiales de Capital Global. En Facebook e Instagram, ambas las encuentras como Capital Global YouTube. Te dejo aquí abajo las redes sociales. Y no siendo más, te invito a que me regales tu like si te gustó este video y lo compartas con tus amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Te hablo Alejandro Cepol. Nos vemos. Hasta la próxima. Desde las zonas, nosotras somos testigos de esta ayuda humanitaria que realiza México de diferentes países. Porque nosotras, nuestro país se lo vivió en carne propia la ayuda que recibimos de México durante la pandemia. Que nos la vimos un poco complicada la situación con lo que era la comida. Los equipos médicos cada vez escaseaban. Pero bueno, gracias a ellos recibimos ayudas de diferentes países. Y entre ellos estaba México. Recibimos ayuda de alimentos. Y muchísimas cosas. De hecho, hicimos un video en el canal. A nosotras específicamente no nos había llegado producto mexicano. Pero sí en otras provincias. Incluso tengo familia que son de otras provincias que sí les llegó. Así que nosotras pudimos contratar de verdad esta ayuda. Lo que más me sorprende es que México no solo ha ayudado a los países desarrollados, sino que también a las grandes potencias del mundo. Estaba Estados Unidos, Rusia. Es decir que México no importa que sean desarrollados o desarrollados. México siempre ayuda a todo el mundo y eso nos encanta mucho. También me sorprendió ver cómo también Estados Unidos ser la superpotencia mundial recibe también y acepta esta ayuda. Eso me encantó también verlo. También tenemos que decir que si hay algo que caracteriza a Cuba y a México es la solidaridad. Ustedes deben conocer que también Cuba, mi país, es en prestar ayuda. También es uno de los primeros. Casi siempre en cuanto a la salud. Y sí, y Cuba también envió médicos a México. A México también, a Italia, a varios países también. Así que si hay algo que caracteriza a mi país y a México es esto, la solidaridad. Y me encanta que nos una también esos lazos. Aquí en el noticiero siempre señores documentaban todo el proceso de la ayuda humanitaria, de todo lo que enviaban, de la entrega a toda la población. Y de verdad que el pueblo cubano le ha agradecido muchísimo. A nosotros nos llegó los productos mexicanos que eran unos atún. Eran buenísimos los atún. Pero nos llegó ya luego, como dos o tres semanas después que habíamos recibido lo que era el combo general. Pero sí nos llegó atún de México. Atún de México. Bueno mis queraciones, si te gustó este video, por favor demuestranos dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. Comenta aquí abajito otras ideas de videos que quieres ver en el canal, cualquier sugerencia, cualquier dato importante, comenta ahí abajito. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.